El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, indicó que hay buenas noticias para Oaxaca porque en la recta final del proceso electivo todas las encuestas dan ventaja al candidato a gobernador de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, sobre Alejandro Muradino Josa, abanderado de la alianza PRI-PEN-PANAL. Anaya Cortés hizo un llamado al voto útil de las mujeres y hombres que habitan en el estado a favor del candidato de la coalición CREO, Estefan Garfias, además de denunciar también que la guerra sucia en Oaxaca la encabeza los Murad. Los PRIistas, en este caso en concreto los Murad, en su desesperación han emprendido una guerra sucia, han iniciado en esta fase final una guerra de mentiras, lo que ellos quieren es engañar a la población, lo que quieren es manchar el buen nombre de nuestras candidatas y de nuestros candidatos. Yo vengo a denunciar de manera que exprese y contundente que estos señores lo que están haciendo en su desesperación, sabiendo que van abajo en las encuestas, es emprender guerra sucia. Pepe Toño se manifestó que se encuentra listo para el debate del próximo viernes 20, con información de Antonio Juárez, Agencia Cuadratin.